A primera hora, en la morgue judicial, Daniel Alperovich, acompañado por su madre y su hermano, accedió a las pruebas de ADN. Únicamente hemos aceptado lo que dice la justicia, pero el porqué es algo, creo, según lo que estuve viendo, charlando con genetista, no tiene ningún tipo de sentido, ya que al haber hecho el ADN mitocondrial a mi hermano, el resultado ya se sabe. Pero bueno, estamos siempre a disposición de la justicia, lo que necesite, y con el único objetivo de poder encontrar la verdad, la solución. Y estamos acá sabiendo que esto, a nosotros es un acto más que nada para perjudicar a mi familia, el tema político, pero bueno, estamos acá dando la cara y lo que haga falta vamos a estar presentes. Sostuvo que esto se parece más a una persecución política que a una investigación judicial. En un momento, circularon también rumores sobre una presunta fuga, cuestión que fue desestimada y se presentó toda la documentación pertinente. Es todo un mito, ya está todo desmitificado, que vamos a ver, hemos viajado en junio, tuvo un torneo para un campeonato mundial de taekwondo, pero que no tiene nada que ver con esto. Este, el accidente ocurrido fue en febrero, esto fue en junio, pero por más que me haya ido en cualquier fecha, creo que no tiene nada que ver, nunca me fugué, y bueno, estamos acá, ya no hicimos el ADN, y ahora vamos a testificar, que creo que van a preguntar qué hice el 26 de febrero de 2006, por supuesto que no lo recuerdo, pero bueno. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17 años. La verdad que no, no entendemos, pero, vuelvo a repetir, vamos a allanar todos los caminos que la justicia pida para que se esclare este caso, porque eso es lo que más queremos, justicia por Paulina Leos. También Beatriz Rosqués de Alperovich, tuvo que identificar su firma en la Fiscalía Tercera de la Cámara Penal sobre la venta de un automóvil, dijo que no le encontró sentido a este proceso. La verdad no tengo idea. Recibo un llamado de la justicia y aquí estoy, pero por qué reconocer una firma de una factura del 2007, de la empresa, yo es algo que dentro de mi tarea cotidiana, firmo este tipo de cosas, porque la de este señor, la verdad que además no me he fijado de quién es la factura tampoco. No, no tengo idea. Realmente no tengo idea, lo que sí puedo decir es que estamos viviendo una situación absolutamente loca. Consultada acerca de si se trataba de una persecución política, sostuvo que no ocupará más cargos electivos. De su esposo, José Alperovich, no dijo nada. Bueno, en mi caso personal, creo que no voy a volver a estar por lo menos en un tema electivo. En mi caso personal, pero yo no creo que esto sea la política. En otro tramo de la entrevista, remarcó que hay gente buena y gente mala, y que ellos duermen tranquilos por las noches. En realidad creo que hay buenas personas y malas personas. Nosotros tenemos la gran tranquilidad y siempre lo digo, podemos dormir tranquilos. Jamás hemos mandado a escrachar a nadie, jamás hemos hecho una fichada, jamás hemos hecho campaña en contra de nadie. Lo que sí hemos hecho, y en eso sí puedo hablar en nombre de mi esposo, mío, de mis hijos, es trabajar muchísimo, porque nosotros tenemos un verdadero compromiso con esta sociedad, con este Tucumán querido, y lo hacemos, y nos esforzamos mucho, y exigimos mucho, y nos exigimos mucho. El reconocimiento de la firma fue solicitada por el abogado defensor de Eduardo Dilela, por esa época funcionario de seguridad del gobierno de Alperovich. Se trataba de la firma de una factura A por 44 mil pesos, por la compra de un auto a uno de los hermanos Acevedo, por entonces mencionados en la causa, y perteneciente a los barra bravas de Atlético Tucumán. Es una factura tipo A, según la cual se le vende un automóvil a Jorge Javier Acevedo, cuyos datos personales están en esa factura, y por la compra de ese automóvil, repito, 22 de abril del año 2008, como dijo en el reportaje Beatriz Rosquet, 2007-2008, de 44 mil pesos. Todo eso será después motivo de valoración, de prueba por las partes en el juicio, al momento de los alegatos. El abogado mencionó a varios funcionarios de la época, como el jefe de policía y el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, y le pidió al senador que se despoje de sus fueros y que enfrente a la justicia. Jorge José Alperovic, si usted está a disposición de la justicia, renuncie a sus fueros como senador y venga como ciudadano común a prestar declaración, como testigo y a decir toda la verdad que sabe en el juicio oral y público, y no se esconda detrás de su fuero para declarar por escrito en su residencia oficial. De manera que lo que dice Betty Rosquet es mentira. Y solamente en la Argentina los corruptos creen en el poder judicial. Y si no, pregúntenle a Levos lo que está peregrinando con un fiscal como Alvaca, que en este momento está siendo enjuiciado por paralizar la causa ocho años. Claro, en ese contexto de impunidad, solo los corruptos y nada más que los corruptos pueden creer, comillas, en la justicia. Dilela se alejó rápidamente del lugar y no quiso hacer declaraciones a la prensa. Solo manifestó como al pasar que en el juicio se conocerán los detalles.